Mary Kay llega al Perú oficialmente el primero de septiembre de este año, en Latinoamérica somos bastante fuertes, Brasil es el mercado número dos para la región y México es el número cuatro. Mary Kay llega al Perú con tres categorías, la primera es cuidado de la piel, la segunda es fragancias y la tercera es maquillaje. Vamos a abrir Perú este año con un portafolio de 150 productos. Tenemos dentro de cada categoría diferentes marcas para los públicos objetivos. Toda nuestra distribución se hace a través de nuestras consultoras independientes de belleza Mary Kay, desde el primero de septiembre en todo el Perú. Tenemos varios competidores que tienen muchísimos años en Perú. La penetración de la venta directa en Perú es muy grande y es por ese motivo que creemos que darle una oportunidad, una nueva oportunidad a la mujer peruana de emprender y de hacer negocio va a ser muy bueno para ellas y para el Perú. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo desde hace 50 años, enriquecer y transformar la vida de las mujeres.